El mundo ha esperado demasiado para que Senseia llegara a la pantalla grande. Si lo tuyo es el manga y los animes japoneses, te queremos recomendar una peli de los Caballeros del Zodíaco. La leyenda del santuario. La protagonista es Saori Kido. Ella es una niña con extraordinarios poderes. Saori es rescatada por el Caballero de Bronce. Desde ese accidente, ella descubre que su misión es ir al santuario. Allí se enfrentan con Caballeros de Oro. ¡Buenísimo! Recordemos que esta saga es de origen japonés. El doblaje se lleva a cabo en México. ¡Genial! Una peli más por ver. ¡La furia del dragón! ¡Naciente supremo! ¡Estoy listo para morir! ¡Estoy listo para lo que sea! ¡Cadena de Andrómeda! Los Caballeros del Zodíaco. La leyenda del santuario. Esa bebé ha sobrevivido hasta ahora. Ve por ella. ¡Atena debe morir! Aquí da comienzo la leyenda de Seiya. Mi nombre es Seiya, Caballero de Pegaso, y nosotros vamos a proteger tu vida. El propósito que me trae aquí es buscar a la Atena impostora Saori Kido para darle muerte. El santuario será el escenario. Los Caballeros Dorados tienen un poder infinito que desafía hasta el de un dios. Pero nadie ha logrado pasar a través de este Templo del Zodíaco. Ya deberían saber que van a terminar... ¡En pedazos! Vamos a sobrevivir. Y vamos a proteger a Atena. Aquí estoy. Ven por mí, lata dorada. No voy a escapar. Estoy listo para lo que sea. ¡Dragón Naciente Supremo! ¡Ejecución de Aurora! Eleven sus costos para proteger una vida llena de amor y de paz. ¡Seiya! ¡Meteoro de Pegaso! Los Caballeros del Zodíaco, la leyenda del santuario. Voy a elevar mi cosmos. ¡Lo elevaré al máximo! Próximamente.